Ahora soy libre. Muchas gracias por todo. Felicidades, pero denle las gracias a Don Sonner. Hizo mucho por su caso. La señora Defne fue liberada bajo supervisión. Bienvenida a tu libertad. ¿Cuál es el siguiente paso? Te ayudaré a llevarte a Esh. Cuando Karaman vaya tras ustedes, me llevaré a Liv y también a tu prac. ¿Te recuerda a ella? ¿A quién, Defne? A tu esposa. Mamá tiene serios problemas de salud. Debe volver a la casa. ¿Incluso después de todo lo que pasó? Está bien, entonces mudémonos a otra parte. ¿Cuál es tu problema? Hay una niña en el auto. Déjanos tranquilos. La mamá está aquí, vamos. El Liv, una parte de mí. Tu doctor te estará esperando a las 10 en punto. Cuando su secretaria llamó, se la le estaba conmigo también. No pude quedarme callada. Espero que no le diga Karaman. Podemos juntarnos para ir mañana. Hoy, al término de mi último deseo. En el 10, el canal uruguayo.